Exactamente, en este momento empezamos a partir de hoy, todos los miércoles, a hacer este curso para gente que ha sido encontrada con alcoholemia positiva. Puntualmente, ¿qué abordan en la temática? Mirá, abordamos más que nada la ética, el funcionamiento tanto de los peatones como de los automovilistas con el volante en el alcohol. Veíamos recién, escuchábamos parte de lo que era el curso, también lo que es el impacto que tienen los motociclistas, inclusive en el caso de los motociclistas, con el agravante de que si el que tiene el alcoholemia positiva es el acompañante, también puede generar accidentes. Exactamente, justamente lo que hacemos hincapié, todo lo que tiene que ver el conductor cuando tiene alcohol en sangre, ya sea tanto en vehículo como en motos. Hay que decir que la gente que es sancionada con alcoholemia positiva, ya sabe que esto va a tener que cursarlo. Exactamente, sabe que tiene que cursarlo, tiene que hacer un curso práctico y teórico. Hoy empezamos con el práctico y el teórico es otro día. Si quiere recuperar la potestad de manejar, tiene que pasar por esta instancia. Por supuesto, tiene que hacer el curso para que se le entregue la licencia de conducir. O sea, es la multa más saber que tenés que hacer todo esto. Exactamente, ahí tienen que ser sí o sí los dos cursos que corresponden para que se le entregue la licencia. Una parte interesante recién de la charla tenía que ver también con este tema de los mitos sobre qué cosas hacen que no te dé positivo, qué excusas podés poner para que te dé positivo, la gente que finge un ataque de asma para no hacer el control. Ustedes en la casa se encuentran de todo, ¿no? Sí, sí, encontrar desde que cuando vos lo parás, que empiezan a fumar, que justamente estábamos hablando, comer chico, tomar agua, que cosa que, como decía, el alcoholímetro está realizado para tomar el alcohol en sangre. Por más que vos tome lo que tome o coma, te va a salir siempre la graduación alcohólica. Y las excusas estas de las ensaladas con vinagre de alcohol, todo esto, también ustedes lo han escuchado mil veces. Sí, no solo la ensalada, el perfume, la vez pasada estábamos viendo en Buenos Aires que decían el tema del helado con alcohol, no, no es así, cuando vos solamente ingerís alcohol. O sea, no hay manera de que esto se vulnere. Exactamente, no hay forma, solamente cuando se toma alcohol. ¿La gente viene predispuesta, resignada? ¿Con qué espíritu se han encontrado con los cursantes? Hoy es el primer día que se largó el curso y lo que vemos, que sí, aparte, ellos mismos se dan cuenta del error que han cometido y se emprenden en la charla y dan muchas razones. Incluso hay cosas que uno de estos cursos va aprendiendo también, te digo.